Música Yo la verdad traía muchas dudas cuando llegué a la iglesia Yo decía, pero por qué va a estar mudando, los pastores creo que quieren dinero Y yo tenía muchas ideas en mi cabeza Pero al paso del estudio de la palabra de Dios Y al ver también mi situación como estaba Llego a creerle a Dios de verdad Cuando uno le cree a Dios y lo pone a prueba como dice su palabra Entonces pude ver la amarilla de Dios Música Hace 14 años trabajé en una empresa de tortillería La cual poco a poco se me fueron trancando las puertas De buenas a primeras la venta se me fue abajo No tenían buenos ingresos Llegué a tocar fondo la verdad Me decían, pues cámbiate de trabajo Pero pues no sé por qué motivo no me podía salir Así que ahí permanecía ya últimamente Ya ni para el sustento de la semana estaba yo sacando Tenemos muchos problemas Yo cuando Primero se bautizó a ella De ahí me bautizo yo y muchos problemas En exageración Ya estábamos a punto de divorcio Ya de separarnos la verdad Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Debo, no me va bien Pero cuando quizás Dios quería que lo probara Y que lo tomara en serio Y empieza a obrar él Cuando ingreso a la iglesia y veo que desde el fondo de inversión Que otros tipos de planes que hay Yo digo, como que no lo veo yo muy bien Pero me encontré también cuando dice la palabra de Dios Que probarme, ¿no? Y yo dije, voy a probar a Dios Voy a probarlo Y lo pruebo Y empiezo también a dismar Y tomé la decisión de cambiar de empleo Cuando yo ahora sí que Que hago un pacto también con Dios A través del fondo de inversión Y gracias a Dios Esta moto que traigo No cabe en la trotilla ¿Quién sabe cómo? Cómo ha sido Solamente Dios sabe Pero pues esta casa la verdad La tenía abandonada Estaba sin ventana No podía ni ponerle la ventana Y no sé de dónde El señor me ha favorecido Pero le puse toda la ventana Estamos ahorita empezando a terminarla Porque estaba así Una vez Nada más tenía 200 pesos un sábado Y yo dije ¿Lo daré o no lo daré? Entonces no dudé Esos 200 pesos los di En el diezmo Y el domingo Este Como también trabajo lo de la luz Me mandan a buscar Que había unos cortos En el poste de luz Y voy Y eran varios bajantes Así que me llevé 800 pesos En menos de una hora Más lo que ya había yo Trabajado en las tortillas En la mañana Así que ese día La verdad Dios me favoreció Y pude verlo Como una bendición Porque de que no tenía yo nada Ese sábado Y yo decía Y si los doy Entonces el domingo ¿Qué hago? Pero La verdad Este Tuve fe Y los deposité Sin dudarlo El viernes llevo más cargas Y donde vendo Son en las comunidades Y hay muchos hermanos Pero también hay muchos que no Y ya hasta también Se adaptaron a comprar el viernes Doble Y ya me dicen No Dice Ya nos hicimos a tu idea Dice que Que no viene Los sábados Ahora tenemos que calentar Las tortillas Me ha cuidado Dios Porque Por donde ando Son por cañales Y para ir caminos solitarios Y este Y no he tenido Ningún percance De ese De que me hayan asustado No Me ha bendecido Dios Hasta en el cuidado Hasta ahorita Y me siento bendecido Porque Estoy viendo Bastantes bendiciones La verdad Se necesita fermo Y si ustedes Obran con fe Les aseguro Que van a ver La mano poderosa De Dios Que van a ver Que van a ver Que van a ver